Los pasados 16 y 17 de mayo, el centro comercial Nueva Condomina... ...hizo realidad el sueño de muchos niños y jóvenes... ...de conocer por dentro el mundo de la moda y la pasarela. En Murcia se mueve te guardamos un asiento de primera fila... ...para que veas con todo lujo de detalles... ...lo que llevarás en los próximos días. Nueva Condomina y la agencia Monroe... ...buscaban un diamante para pulir y convertir en modelo. En una primera eliminatoria y casting... ...en el centro comercial Nueva Condomina y Agencia Monroe... ...seleccionaron a los 12 elegidos de cada categoría... ...para el futuro desfile. 48 fueron los modelos escogidos para mostrar en la pasarela... ...las nuevas colecciones de todas las tiendas de moda... ...de Nueva Condomina. Niños de 6 a 26 años fueron los protagonistas de este evento. Ante la atenta mirada de un jurado compuesto entre otros... ...por los actuales Miss y Mr. Murcia... ...los niños desfilaban como auténticos modelos. ...Scríbete al canal. ¡Gracias! 48 fueron los participantes, pero solo 4 los elegidos para portar la banda de Miss y Mr. Nueva Condomina. El premio para los más pequeños, un cheque de compra para el centro comercial. Para los mayores, un curso de preparación en la Escuela de Modelos Monroe. Un trampolín que les lanzará directamente al mundo del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!